Muy buenos días, justamente el día de ayer a eso de las 16 horas prácticamente tenemos el asalto y robo de unas personas que llegaron de la ciudad de Ambato, tenemos conocimiento de que ellos a través de la red Facebook logran contactarse con unas personas que aparentemente les iban a vender un vehículo, en el lugar son interceptados y prácticamente asesinan a una de las personas que iba a comprar el vehículo y secuestran temporalmente a la otra persona. Una vez que recibimos la alerta pues establecimos un sinnúmero de operativos para dar con el paradero de los responsables. Coronel, este hecho violento específicamente en qué sector de la capital se da y estas personas aprendidas, registran antecedentes, son ecuatorianos. Todo eso ya lo está llevando el eje investigativo. El día de ayer se realizó varios procedimientos con el fin de dar con el paradero de estas personas. Sin lugar a dudas para el amanecer de hoy, en diferentes operativos decomisamos tres armas de fuego y cinco detenidos. Esa la productividad del día de hoy y esperemos muy pronto con el eje investigativo obtener los resultados deseados. ¿Estos cinco aprendidos podrían haber sido partícipes de este delito, de este asesinato? Estamos tratando de investigar y estamos tratando de que el eje investigativo realice los análisis correspondientes en base a la información otorgada por el personal policial del eje preventivo que llegó en primera instancia al lugar de los hechos. ¿Y cuál es el modus operandi de esta organización delictiva, Coronel? A simple vista tenemos el conocimiento de que ellos utilizan la red social para citar a personas que desean comprar vehículos y de esta manera ellos proceden a un secuestro temporal de las personas hasta que les entreguen el dinero. Y obviamente ellos están confiados de que las personas vienen con el dinero en efectivo para la compra del vehículo. Es en donde ellos aprovechan este tipo de oportunidad para sustraerles el dinero y abandonar el lugar inmediatamente. ¿Pero aparentemente la víctima habría puesto resistencia? Se tiene conocimiento de que de alguna manera se opuso al asalto. Es por eso que lastimosamente recibe un impacto de bala. Y Coronel, ¿qué decir a nuestra comunidad, a quienes nos siguen permanentemente a través de nuestras redes sociales? Especialmente la recomendación es lamentablemente para evitar o prevenir este tipo de delitos. Lastimosamente el exceso de confianza por parte de las personas que van a obtener o adquirir la compra de un vehículo es permanente. Sí es importante recomendarles de que siempre el lugar o la cita en donde se vaya a verificar el vehículo debe ser proporcionada no solo por el vendedor sino también con el comprador de manera que se cite en un lugar seguro y de esta manera tratar de reducir el riesgo para evitar este tipo de acontecimientos. ¿Se puede realizar también a través del EECU 911 el acompañamiento de nuestra Policía Nacional a través del Eje Preventivo por este tipo de negocios? Yo considero que va más allá por la propia iniciativa y el sentido común de la persona que va a adquirir un vehículo. Si me citan en un lugar en donde considero que no está seguro pues simplemente no voy. Obviamente la policía está dispuesta a cualquier tipo de colaboración pero este tipo de situaciones ya son netamente por parte del sentido común del comprador del vehículo. Señor Coronel, en este fin de semana empezamos ayer, justamente la Policía Nacional viene permanentemente realizando operativos antidelincuenciales, operativos preventivos en todo el país, acá en el territorio como Esquitumbe, no ha sido la excepción. Sí, continuamos con el trabajo incansable de dar con el paradero de estas personas, determinamos perfiles diferentes operativos prácticamente selectivos a personas, sectores y es por eso que tenemos los resultados para el día de hoy, al amanecer, tenemos resultados realmente positivos en donde tenemos cinco detenidos y tres armas de fuego grueso calibre para las investigaciones pertinentes. Señor Coronel, agradecer por la gentileza a través de nuestras redes sociales, muchas gracias a usted. Gracias a ustedes, gracias a Radio Vigía por la oportunidad y la firme confianza de que la Policía Nacional, a través del Distrito Quitube, se encuentra trabajando incansablemente para precautelar siempre la seguridad y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Muchísimas gracias, la información que estamos generando a través de nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!